...a su destino. No creo que esté descalabrado el PLD. Sobre una supuesta negociación entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. Ojalá, ojalá para los dos grandes líderes de esas organizaciones. O si no hay unidad, usted puede estar seguro que no hay triunfo en el 24. Aridio, pero si el... No hay forma de sacar a Binagé. Pero si el PLD está tan fortalecido, no necesita el apoyo de Lionel. Óyeme, recuérdate que un partido grande dividido en dos es uno grande y uno pequeño. Si los dos no se unifican, no se convierte en un partido grande con posibilidad de ganar. Ellos tienen que unificarse. Igual que todas las fuerzas bochistas. Aridio, pero la última vez usted le llamó Ventorrillo a la Fuerza del Pueblo. Un Ventorrillo en supermercado, cuando se unifican, los dos hacen un buen trabajo. ¿Usted cree que con la fortaleza que tiene el PRM en el poder, puedan ustedes en el 2024 vencerlo? Mira, no hay que vencerlo. El asunto es que tiene que estar dividido el PLD. El PRM, ¿sabes por qué el PRM ganó? Con los votos la gente votó en CO para sacar al PLD del poder. El pueblo votó. Aunque hoy esté arrepentido, pero el pueblo votó para sacar al PLD. En caso de alianza, ¿estaría usted apoyando a Euclides Sánchez como senador por la vega? Este, es que Euclides Sánchez dice que no va a pirar, me parece. Sobre algo que esté en el tapete, sobre el divorcio de Leonel y Margarita. ¿Eso qué le parece a usted? ¿Por qué vino ese divorcio? Meterse en eso, es como entrar en una camisa de once varas. Ese es el problema de ellos, amoroso. ¿Por qué vendría? ¿Fue supuestamente porque Margarita no se quiso ir para la fuerza del pueblo? Puede ser. Pero yo no quiero meterme en eso, eso es asunto de marido y mujeres. Ok, Aridio. Aridio, hemos visto muchos dirigentes del PLD que dicen que los dirigentes grandes no lo están apoyando con sus prestaciones laborales. O sea, no lo hemos visto en ningún programa de televisión, ni saliendo con ellos a la calle para que les paguen sus prestaciones laborales. Dile que me busquen a mí, ¿qué pasa el problema? ¿Qué pasa? Gracias, Aridio. Hay problema.